Tengo cuatro publicados. Bueno, dos publicados y el otro lo voy a publicar en este video. Tenés dos iguales, Maxía. A la barrera, ¿qué onda la maneja, Torricán, para saltar, digamos? Sí, perdón, no, 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 no. Porque ahí casi lo basculan. ¡Ahhh! No, déjame. Bien, bien, bien. Muy buenas, muy buenas. Yo que pensé que era malo, pero la voz. Yo al vecino ayer me enteré que con el CL acomoda la cámara. ¿J? Con el CL? Sí, sí, pero la cámara te va... ¡Roja! Se guardó una tarjeta roja. Roja. Sí, sí. Y eso es uno de los que jugaban. Se quedó sin partido. No, si el nuestro les está sacando tarjeta roja. Yo le dedico... Ah, perdón. Bueno, va a sacar el nuestro si lo va a jugar. Perdón, perdón, perdón. Sí, viene el palo. Tiene el palo. Tiene el palo. Por eso lo preguntaba, ¿viste? Porque si siempre el corneo va para otro lado. ¡Tiro! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, joder! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, pobre Juárez! Falta otra roja ahí, viste. ¡Doble roja! Era amarilla por penal y amarilla por negro. Pasa, le cambié a jugadores. Otro vez nos pagamos un gol entre los dos. Bien, directo al medio. ¡Bien! ¡Bien! Tienes razón, no, no se estira. Tienes razón, no, no se estira. ¡Bien! ¡Qué solísimo, mira! ¡Bien! ¡Bien, el pibe rechazado! ¡Voy! Voy por la otra. ¡Tirála más rápido! ¡Ahí va! ¡No la tiraba, no! ¡Ahí está, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Qué mucho te metí! ¡Esa, pegale! ¡Esa, pegale! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Chimpi! ¡Hasta cuándo? ¡Voy pagando mi vida fotográfica! ¡Te la tiré de una! Porque si corres, viste, somos re lentes. ¡A ver! Pasó de caña, el pase. A ver. ¡A ver! Pasó de caña, pero... ¡Bien! No, pero... ¡Salí más! Si. Si queremos te aprieto el de pase. ¡Bien! 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 Ayer jugamos con 2 o 3 que tenían 5 de skill, que tiraban todos los chichos. Yo tengo 5 de ahí. A favor o en contra. Creo que Chico también tiene 5. ¿Conto? ¿Conto? No, en serio. ¡Ahí tenés, papá! Bien. Más que te he visto bola de una vez. ¿Viste lo que tenías de pegar? Qué lindo. Lindo pase. Mira. Nada más que me la trataste pica del wey. Mira. ¿Eh? Eh. ¿Cómo están con estas cosas? ¿Cuándo quieren o cuándo? Vení, Positito, vení. Vení, Positito, joder. Sí, me di cuenta de lo que decías de que el arquero se puede... ¡Ey, boludo! Cansadísimo. ¿Quién es el que decías de que el arquero se puede... ¿Quién es el que decías de que el ir a Barney sin dar un partido? No. Eh, no. ¿Por qué haces a la colchito madre? La colchito madre. La colchito madre. La colchito madre. ¿Cómo es posible tener uno más dispuesta a tener la pelota que se siente? Porque yo también estaba haciendo un poco de... ¡Totála vos! ¡Totála! ¡Voy, voy! ¡No! ¡Uy, maldito! No, es que no te la quise dar así. De manera que tienes que estar apretado para tener una asistencia y el pase sin parar. Sí, a veces el juego delira más. ¡Voy! 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 Tengué resistencia más uno porque corrí 3.200 metros. Ay, no estabas cansado, ¿no? ¡Pfff! ¡No! ¡Posta, boludo! ¡Posta que me quedaba un cuarto! Un cuarto todavía. Caminé mucho. ¡Voy! 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 ¡Contra algo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá nos toque ganar! ¡Tenemos un caño! ¡Está bueno! ¡¿Qué de verdad?! ¡No! ¡Qué de verdad! ¡No, no, no! Tenés que apretar la otra. Lo estaba llevando de Crozera y me olvido escribirlo. Sí, yo también. ¿Qué lo llamas Crozera? No, Crozera es un apodo, aunque realmente nadie me lo dice, pero bueno. Epa, Crozera que viene, con imaginación tuya o con nombre. Sí, imaginación, imaginación. Imaginación y por qué me... La bocha que le metí. Gol, gol, la bocha que le metí. Igual vale como un gol. Qué bocha, ché, ché. Sí, enganché. Cubró gol y sacó amarilla. Miren. Se re quedó el fútbol. Cubró gol y sacó amarilla. Copo, ¿no ves? Mirá. Pega en la rodilla. Me está escuchando pronto. No, no te escucha, te bloqueó. Ah, no se ve. Pégale, pégale, pégale. Ay, mirá vos. Bien. Se termina el primer tiempo ya. Ay. Pégale, pégale, pégale. Ay, hijo de p***. Hijo de remil p***, qué pedazo de mufa que yo. Más usuarios esos. No, igual le p***. Sí, Manuel, le dan tiro. Sí, Manuel, le dan tiro. Ay, no puede. Vale. Hijo de remil p***. Hijo de remil p***. No, no. Ah, no. No, no. Ah, no. 50-50 de probabilidad. Pégale, pégale al arco. Uy, la concha de la lora. Bien, bien, bien. La maldita no sabía conmigo, ¿no? Se lo p***. Le pedí que presione por eso. No. No. Miralo. Faltaba, ¿no? Arquero, la concha de tu hermana, salí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo de mí? No entiendo nada. Yo que le salto mal. Ahí está. Vamos, muchachos. Pero, ¿qué? No la va a tocar una mierda. Lo voy a seguir diciéndose. Como intenté, antes de tomar la decisión. Bueno. Antes de estos partidos los perdíamos. Y acá faltan dos, porque tenemos los otros dos, el Benja y el otro. Benja, Emi, el amigo Benja y Darío.